Cuando quieres espantar a una vieja, hablándole de Naruto Pero ella comienza a hablar de Kenya Oz, Kimberly Loaiza Y Juan le dio espantado Que de odio, que de odio El espantador resultó espantado Fue horrible, fue horrible Dulce Aranda, si el 91% son espantaviejas, entonces el 9% somos espantaviejos José Paredes, con él, una chica Hola Hugo Vuelves a decir Hugo y te parto tú Edgar Sánchez, zarado, le espantan Que demonios Desde aquí se te ve lo virgen, Steven Ay, ay, inspirador diría yo, inspirador, motivador, banda Que demonios, que demonios, que demonios No te lo voy a negar, está bueno De lo mejor que he visto Mis felicitaciones al que ha dibujado tremenda obra de arte Full motivación, aquí veo nada más Solo veo eso, me calienta Ya está, ya, continuamos El hombre más respetado de internet Un tiktoker que en este caso no enseña la cara Quería coger un nugget pero estaba demasiado caliente Lo cogió con un trapo para no quemarse Y se lo echó a Kuno Héroe, banda, héroe Héroe, banda, héroe Yo quiero un héroe Mi cara cuando Mi cara cuando la hija de su... Madre que me decía bola de manteca En la secundaria engordó Y ahora publica cosas de que todos los cuerpos son hermosos Y no sé cuántas mamás Qué demodios Típico de Capricornio Otra rara noticiosa para iniciar Acá también noticia noticiosa Bienvenida noticiosa Ya está Que sea un punto Un punto muy pequeño No, 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 más pequeño Más pequeño ¿Puedes hacerlo más pequeño? No, más pequeño Ahí Ya, perfecto Ahí pueden apreciar, chicos Que el papel no se quema, ¿no? Sí En una superficie blanca Todos los rayos se reflejan Por eso que no hay suficiente calor para quemar Ahora, ¿qué pasa si apuntamos el negro? Inmediatamente se quema Se quema porque el negro no permite que se refleje las ondas electromagnéticas, ¿no? Y se quema Muy bien, excelente Funciona entonces su experimento A la de una Gracias Joven reclamó por una falla en el arreglo de su celular Y recibió seis disparos de vuelta ¿Qué? 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 Que alguien me explique Llamen a la perrera Porque hoy desperté con ganas De que me duerman De que me duerman Mejor ya me voy a morir Es que ya me voy a morir No, 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 no Con razón el título decía mexicano táctico Yo no lo había entendido No lo había entendido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, tú, tú padre? No, no lo tengo No, no, maldad Maldad pura Maldad pura Maldad pura Maldad pura Maldad pura Intenté hacer un samurai Y terminé haciendo un samurai A ver, 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 no se burlen, no se burlen, así se comienza bro, así se comienza, te deseo lo mejor, siga así, siga así campeón ¿Cómo se dice abuela en japonés? ¿Y vieja? ¿Y comodín? ¿Dónde se montan caballos? 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 ¿Entonces cómo sería mi abuela me dijo que esa vieja se hizo popó en el lugar donde montan caballos? ¿Buena? Buenardo, buenardo Mientras tanto, en Facebook, página que te avisa si la reina Isabel ya se murió Enero, sigue viva, feliz año Eh, 5 de enero, por Dios, esta vieja no se muere ¿Ya merito? Aún no 12 de enero, no, aún no ¿Ya merito? No 5 de marzo, hay sospechas banda ¿Ya merito? Sí ¿De veritas? No Marzo, aún no sucedió ¿Ya merito? No Sigue viva, anda ¿Ya merito? Todavía no 13 de mayo Está delicada de salud, chicos 24 de junio Hola, sigue viva ¿Ya merito? No Sigue viva Sí, efectivamente Jeff tiró la paja Imposible ¿Y ahora qué hago esta paja? ¿Y ahora qué? Mi amigo que se le rompió poquito el pantalón A ver chavos, disculpen la palabrota que diré Pero ya estuvo suave y crema Alabado ¿Eh? Alabado, es la grosería más fuerte que he oído Yo, después de seguir los consejos para ligar que me dio mi abuelo Mientras tanto A veces miro el cielo y me pregunto ¿Cómo me caí de allá? Juan Blandón Apocalipsis 12-9 Y fue lanzado fuera del gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo Y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No, te eches para atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime, dime ¿Un cambio más impresionante del anime? ¡A la madre! ¡A la madre! No me esperé eso No me lo esperé para nada A ver, oye, me voy a dejar un momento, un momento, un momento ¿Cómo han hecho para poner su rostro? ¿Objeto o pastel? Pastel de Leia ¡No mames! ¡Aguanten, banda, aguanten! ¡Bien hecho, papu! ¡Super! O no se jueguen así, banda ¿Por qué son así? Y pues estas son mis figuras de colección de rey y de azúcar Originales importadas de Japón ¿Qué digo? Yo sé Yo sé Venga, límpiense, por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué le han puesto que se baña? Que alguien explique Que alguien explique Banda, estoy sorteando una apuñalada en las costillas Coge comida de mi plato sin mi permiso para participar, bro Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Mientras tanto, en el Discord del random Guachimingo Ahora soy el hombre más feliz del mundo No necesito nada más No te creo en lo que estoy viendo Eso me prende No lo termino de creer No lo termino de creer, banda No termino de creer Con ese polo te salen las frases para enamorar a las chiquititas Sin querer, queriendo Me ha gustado Me ha gustado Eso me prende ¡Suscríbete al BRUNBE血 pozo! ¡Suscríbete al BRUNBE血 terribly mellan